Ahí está. Grabando. Estamos duro. Vale. Vale, estamos grabando el juego, ¿no? Sí, ya estamos grabando el directo. Muy bien. Sí, ya estamos grabando el juego. Sí, ya estamos grabando el juego. ¿Cómo que ya no hay hospitales, Teresa? Médicos, tiendas, hospitales de campaña. Mira, solo soy un estudiante. Vale, me han obligado a esto. No tendría ni que esto de aquí. Vale. Joder. Solo tengo sitio para dos, ¿vale? Dos. ¿Que solo tienes sitio para dos? Pesamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos, a dos. Vamos, ayúdame, vamos. Sí, tío. Vamos, cariño. ¿No pasa nada? Todo va a salir bien. Lo tengo. Vuelvo enseguida. Hay que subir al helicóptero. Lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ven. Ve con ella. Estoy bien. Hostia. También te ha tocado, tío. Guau, que putada. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Free Finger Jack. Buser no va a conseguir salir de aquí. Me queda un poco grande. Jeje. ¿Vienes? No. Vic. Joder. ¿Qué has hecho? Me ha recordado, tío, este juego. Esta parte me ha recordado muchísimo a The Latos Up, tío. Joder. Pero muchísimo, ¿eh? La puñetera, madre. Pinche puto. Cargando. Cargando. Eso sí. Las pantallas de carga... Ojo, ¿eh? Ojo con las pantallitas de carga, padre. Joder. Que tarda. Se ve bien, ¿eh? No se ve mal. Se ve bien, ¿eh? Vale. Lo perdemos. No puede andar lejos. Un momento. Para el motor. Hostias. Madre de mi vida. Por favor, lo han reventado, ¿sabe? ¿Qué pasa aquí? Lo ha ido. Que te fue yo, Elion. Vamos. Ah, vale. Mira, soy yo. R2 para acelerar. Hostias. Oye, pues sí que es complicado manejar esto, ¿eh? Usar nitro. Vale. No veas, ¿eh? Tía, tío. El control de la moto es que se te puede ir perfectamente, ¿eh? Ojo por el campo, padre. Oye, el juego se ve de puta madre, ¿eh? Vale. Lo tenemos cerca, lo tenemos cerquita ya, ¿eh? Hostia. Me puedo pegar un jardazo que flipa. Uy, cuidado con los ciervos. Ya, los ciervos son grandísimos, ¿eh? Para subir la moto. Hijo de puta. ¿Te has dado? Sí. Eso querido. Cabrón. Tía, está echando humo, tío. El control, tío, de la moto me cuesta, ¿eh? Me cuesta, tío. Me cuesta porque es muy sensible, tío. Vale. Coño. Tío, la moto, cabrón. Va a pegar el depósito, ¿eh? Ojo, él nota, ¿no? Como... Me cago en 10. Pratreo. Pulsa R3 para ativar la disuvivencia que... Vale. 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 Ratreo pista. Mientras usa visión de disuvivencia, el mando de un arma de 2-8-4 vivirá si la calma está orientada en la dirección de una pista. Según la distancia que se te sepa... Vale. ¡Eh, eh! ¡Espera! ¡Para, para! ¡Joder! Vale, a ver... Espera, espera, espera. Aquí. Es por aquí. Huellas recientes. El tío tiene miedo, ¿eh? Ja, ja. ¿Y tú dónde coño has aprendido a rastrear? De crío iba a cazar ciervos con mi viejo. Acababa rastreándolos durante kilómetros. Joder. Lo de abajo nuestra de izquierda es la vida. Lo azul no tengo ni puta de lo que es. ¡Oh! ¡Agáchate! Ya, cabrón. Anda. Se quedó sin munición. ¡Vamos! ¿Mira de aquí? Tío, pues de 66 a 45 me ha hecho bastante daño, ¿eh? Estoy bien, Busser. ¡Hostias! Está perdiendo mucha sangre. No va a llegar lejos. ¡Vamos! Madre de mi vida, tío. La que hay ahí. Registrado. 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 Desangrarse. Es una forma jodida de morir. Es lento. Duele un montón. Pero supongo que tú ya lo sabes, ¿no, Leon? Cuando la encontramos, cabronazo. Iba a malgastar una bala. No en ella. Esperad para el carro un momento. ¿Dónde está el alijo, Leon? Si nos lo cuentas. A diferencia de ti, te prometo que será rápido. No creo que vayas a sufrir por mucho tiempo. Leon. Verás, tienes un problemilla. Pueden oler la sangre. ¿Desde dónde están? ¿Qué crees que se siente? ¿Eh? Que te despedacen. Y te demoran en vivo. Hijo. Creo que va a averiguarlo. ¿Qué hacen? Adiós, Leon. No, esperad. Vale, vale. No os vayáis. Lo tengo aquí mismo. Toma. ¿Sí? ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. Pero dijiste... Yo no lo haría. Yo lo dejaría. O le cortaría el pescuezo. Madre mía. ¿Cómo le ha puesto el cráneo, padre? Yo no lo hubiese hecho. Yo lo hubiese dejado ahí. No, la verdad es que no. El que se lo encuentra se lo queda, supongo. Vale. La... La movilidad, tío, del personaje. Aquí hay algo. Pocas cosas hay aquí, padre. ¿Y ni nada? Aquí hay algo. Para abrir ruedas de supervivencia. Para elaborar vendas. Ahora solo tengo que juntarlo y... Sí. Ah, sí, ya, sí. Joder. Supongo que por ahora no voy a perder el brazo. Hombre. Esperemos. Vale, para correr. Ah, mira. La azul es la resistencia del personaje. No, si sigue diluviendo. No, tío. Necesitamos los créditos. Hay que aprovisionarse. Sí. Vale. Pero no quiero pasar la noche afuera. Tranquilo, hombre. Vale. Vale. Para derrape. Presto atención. Voy a ver si podemos aprovechar algo de la moto de Leon. No, de putada. Hijo de puta. Supongo que eso es gasofa, no ser que te haya señalado. Es una bomba de gasolina. Leon le ha pegado un tiro a mi bomba. ¿Podemos apañar algo con su moto? No, nada. Mira, volvamos al monte O'Liri. Salimos por la mañana, buscamos piezas y volvemos a por tu moto. No, tengo una idea mejor. ¿Por qué no terminamos ya que estamos fuera? ¿Qué? Bueno. Crazy Willis no está lejos de aquí. Podemos ir para allá. ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar esta noche. Crazy Willis, es un sitio tan bueno como otro. Sí, vale. Vale. Me parece un montonazo, tío. Me recuerda un montón a... A esto, tío. A The Walking Dead. ¿Una especie de mapa? Recuperemos mi moto y vamos al cementerio a echar un ojo. Sí. Vale. Mañana llevamos las medicinas a Taker y pillamos la recompensa de Leon. Y luego al norte. ¿Y crees que eso va a ser distinto en el norte? Da igual. Creo que nos vendrá bien largarnos de aquí, joder. Vaya, había un zombie. Por Dios. Los hay en todos lados, ¿eh? Espera algo. Bloquea la carretera. Cuidado. Vi algo parecido hace un par de días. Unos rip cortaron la carretera con un camión. Ayúdame a moverlo. Vale. Empuja vehículos. Se pueden mover para despejar o bloquear caminos. Vale. ¿Listo? Sí. ¿Qué camión es, tío? Este, ¿no? Es este, ¿no? Sí. Hay uno metido dentro. O está muerto. O está muerto. ¡Hostia! ¡Tago un 10! Vale, vale. Para realizar cuerpo a cuerpo. ¡Oh! ¡Oh, shit! Para cambiar de tipo, pulsa L. ¡Madre de mi vida! Para rodar. ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Y este no tiene nada? Tío. Joder, chaval. ¿Cómo maneja el pavo? Este es el cuchillo, ¿eh? ¡Venga, tírale! ¡Hasta luego! Nos acercamos al viejo puesto de enero. ¡Ya casi estamos! El viejo puesto de estar todo reventado, ¿sabes? El viejo puesto que no hay nada. ¡Qué poco me gusta, tío, eso! Rodar el momento adecuado para ayudar a evitar daño, mantén, pues, vale. ¡Ay! No me gusta que haya muchas pantallas de carga, tío. Sí, le sirvió de mucho. Preferiría estar enterrado en el puto Old Pioneer. Sí. Mala forma de morir atrapado en esa ratonera. Totalmente, ¿eh? ¿Esto se puede abrir? ¿Esto se puede abrir? ¡Ojo! Vale. Pues, mire, de puta madre. Es lo que nos llevamos. Ahí había otro, pero es igual, lo vamos a dejar ahí. Seguramente en más de uno habrá un cadáver, un cuerpo. Tienes lo que querías. Por Dios, ¿qué vas a salir de ahí? Coño. Vas a cargarte mi escopeta. Se le ha ido, ¿eh? Se le ha ido la pinza que te queda al lado el tío. Joder. Vas a volver a subir. ¿De qué estás hablando? Del puto campamento de refugiados. Solo te portas así cuando piensas en subir ahí. ¿Me porto como? No es culpa tuya que muriera. Déjalo. Si te hubieras ido con Sara, lo único que cambiaría es que también estarías muerto. Déjalo, ¿vale? También puedo manejar en el capó, tío. Joder. Ah, para... ¡Hostia, qué bueno, tío! ¿Qué hay aquí? Voy. Mantén el faro apuntando hacia ahí. Por fin. Joder. A ver, aquí... Vale. Por ahí no puede pasar, ¿no? Vale, aquí hay otro coche. Vamos a abrirlo. Munición de pistola y de escopeta. Hijo de puta. Qué puto susto. Está para allá. Me cago en la madre que te parió, hijo de... ¡Wow! ¡Yes! ¡Oh, yes! Es aquí. El tema de coger las cosillas es un poco lento. Me parece. A mí, a pesar... Vale, vámonos de aquí ya. ¡Uy! Vale. Me cago en la puta, tío. Vamos a quitarle esto, tío. ¿Qué tal, rey? Bienvenido. Reysi-38, bienvenido. Ya, hasta coño. Joder. Y nada más, ¿no? Allá adelante. ¿Qué? Cargo a este. ¿Ha muerto? Sí, ha muerto. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, tío. Aquí disfrutando de este increíble pedazo de juego de PlayStation Plus gratis. Nuestro day is gone, la verdad. Y bueno, aquí estamos. Llevamos 25 minutos en directo. Aquí hay otro de estos. Tengo que abrir los coches, tío. Es horrible morir así. Por el hecho de que necesito munición, tío. No es por otra cosa. Pero los nidos que son, tío. ¿Y para qué está disponible el juego? Para PlayStation 4. Vale. Supervivencia. Trampas. Arrojadizo. Arrojadizo. L2. Vale. Pues suerte, bro. Muchas gracias. Tengo que irse de esa cartucho, ¿no? Los nidos que son, ¿por qué hay mucha gente o cómo? Entiendo. Muchos zombies, aunque bueno. Solo me han aparecido dos. Lo de ir al norte. Es que... Necesitas salir de aquí. Despejarte la cabeza. Por la mañana, entregamos las recompensas y tiramos para allá. Sí, hermano. Así me gusta. Ah. Ay. Mantén pulsado para curarte. Hostia, porque es guay. Hostia, sí que hay, ¿no? Uuuh. Uuuh. Vamos a necesitar más munición. ¿En qué estás pensando? Seguro que es una mala idea. Tú pasas... En moto. Atraes hacia ti a tantos como puedas. Y yo solo tengo que entrar por detrás, bajar esa colina y dar con el garaje. Vale, dame unos minutos para encontrar la pieza que necesito. Vuelves y seguimos pitando. Pero antes me voy a cargar a unos patos. Por Dios, tienes ganas de morir. Como he dicho, esta noche no. Venga, hijos de la grandísima puta. Vamos, eso es. Estoy aquí, hijos de puta. Estoy aquí mismo. Vale. ¿Puedo ir con el cuchillo? Sí. Es que hay algo, ¿no? Ah, para pegar con el palo, tío. Hostia, qué bueno. Son chiquininos. Podemos ir con el cuchillo. Vale, arbustos. Los arbustos producen cobertura para el sigilo. Si no te han visto, quedate agachado. Permanece oculto y usa piedra para dictaciones. Vale. 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 Es que hay cosillas, ¿eh? Uh. No, hombre, no. No uses la escopeta. Ve con el cuchillo. Quiero saber si hay más. Vale. Renacuaja. Los renacuajos son asustadísos y suelen permanecer en lugares elevados y difíciles de alcanzar. Como azotea, atacarás si percibes que tu salud es bajo o si invades su territorio. Ah, vale, vale. 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 Allí hay otro. Que no quiere hacer mucho ruido, la verdad. Aquí hay uno. Vale. ¿Eso hace mucho ruido? No. Está bien. Está bien actuado. Vale. ¿Hay uno de aquí? Me extraña. Vendas, tío. Ay, puta madre. Tengo gente por aquí, creo, ¿eh? Aquí hay uno. Vale. Vale. Me quedo con el bate de béisbol, porque yo creo que es más... Es mucho mejor. Vale. 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 Y unos cuantos, tío. Y unos cuantos, tío. Quiero el cuchillo, tío. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? No. Muy bien. Con tranquilidad. Botella de cerveza. Botella de cerveza. Ábreme esto. A esos los voy a dejar ahí, tío. El vaso de... Es tontería, ¿sabes? ¿Cómo? Ah, mira. Distracciones. Ok. Hostias Vaya si hay gente aquí Madre de mi vida Vaya si hay bichos aquí chaval Usar no Elaborar tampoco porque ya tengo Vale me llevo eso Uh munición Munición de escopeta Vale guay Un bate de béisbol Supongo que eso será Para hacerme vendas Y para hacerme Vale creo que vamos a matar a este Hey me lo pasé hace un par de semanas ¿Qué tal Raulito? ¿Cómo estás? Pues lo han puesto gratis En el Playstation Plus Engendros Ah vale coño Vale vamos a Me llevo el bate de béisbol Yo creo que el bate de béisbol es mejor Uh uh que buena Vale Si yo lo pillé con el plus de PS5 Ah hostia Es verdad coño Tú tienes la play 5 cabro Que hay aquí tío Que hay algo interesante Ah me suena el El coche te imaginas Silenciadores Amortivo el revivo de tus armas Acoplando de algún silenciador Seleccionó un arma compatible Hostia ¿En serio? Hostia de puta madre Pues yo quiero acoplarle la pistola Acoplao Acoplao No ni nada Hostia de puta madre tío ¿Qué hay más aquí? ¿Qué hay algo más? Allí hay uno ¿Eso qué coño es tío? S y de a 2 a 1 Guau Juegazo tío Juegazo Un momentito Es que hay algo Hay que tener mucho cuidado Con los coches Porque como te suena el alarma Verás Uh Botequín Te como a la porra Vamos a por culo Vamos a por culo Vale Yo espero que no haya más Me cago un tus muerto Hostia Dios La ha pegado el bate en la cabeza tío Hostia puta Me gusta joder Sí señor Habrá una bomba de gasofa por aquí Vale Antes de nada Cogemos todas las cosas Ah mira Las armas tienen salud tío Vale Guay 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 Eso me gusta Eso me gusta Vale Cogemos esto Vale Ahí tiene que estar Cuadra para recargar Aquí hay algo Que no sé para qué sirve Pero bueno Yo lo he cogido No puede ser tío Ala tío No puede ser ¿La han matado? ¿Y cómo coño entro? Como sargo Perdón Aguantado Busman Ya voy Hostia puta Busher ¿Dónde estás? No sé ¿Qué coño? Hostias ¿De quién coño es tío? ¿Quién es la gente? Madre mía La veña esta Vamos Voy a empezar A pegar tiros aquí Que me de ella Coño Que voy a pegar aquí Tiro a manzarba ¡Pum! ¡Tres tiros! Anda Hostia Como lo han Como lo han puesto el brazo Padre ¡Yuuu! ¡Yuuu! Hostias Wow Tío Que dolor Chaval Madre como mía Como zumban los zombies eso Los zombies corren mucho Hay que tenerlo en cuenta Madre de mi vida GG Los renacuados son adolescentes infectados Somos oportunistas Siempre buscan el momento perfecto Vale Oh Una herida superficial Superficial dice Vale Superficial Y la ha reventado con el soplete macho Qué dolor Eso tiene que doler mucho Vale Joder Pensé que no lo conseguiríamos Oye ¿Por qué no esperas aquí? Veo si está despejado Y una mierda Hay un catre que es Vale Está casi como lo dejamos ¿Qué? No es que haya mucho que robar El catre Me está llamando Gracias a Dios Voy a salir a buscarte alguna cosa Para el brazo ¿Te apañas solo? Sí Vale Sí Me acercaré a ese puesto de Nero Seguro que tienen vendas esterilizadas Esperas No dejes mi moto ahí No No, no, no Voy a ir a pie Mientras haya algo de luz Tengo algo de munición Si la necesitas En el baúl Junto a la puerta Gracias Oye No te lleves mi escopeta Busser Vale Gracias Gracias hermano Me siento Desnudo sin ella Muy bien Esto que es tío La ballesta Hostia Que buena Vale Vale ¿Cómo salgo? Ah, vale No, la verdad que pinta no tiene A ver Tengo que ir corriendo para allá Ah, guay Eh, la aboración es de flecha Puedes crear nuevas flechas de ballesta Los retoños de cedo Porque el madero es a punto de sostener la chatarra Ah, perfecto Eh, perfecto ¿Qué cojones? Busser está despertó Sí, Dek ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien rondando el refugio ¿Qué coño? ¿Qué hace? Nidia Voy a seguirlo Para ver si hay más de dónde viene Corto Me da asistencia, tío ¿Puedo aguantar más entonces? Pues sí, está reventado, ¿eh? Este personaje está reventado No hace poco deporte Allí hay otra persona, ¿eh? Marcar con sigilo Usa los vinoclorales Marcar enemigos Ah, perfecto Marcar Marcar Va aumentando la resistencia con cositas Ah, amigo Claro, veo reventado el pavo este, tío Ahí veo otro Es como dije Los avances que vimos subidos a la misma moto Se refugian arriba de la carretera ¿Sí? No jodas Es la hostia Tienen como una atalaya con verja y todo Es nuestra si queremos Suena bastante bien Podríamos ir cuando anochezca Nos cargamos a esos pavos y nos instalamos allí Ah, bueno, estarán armados Parecía que uno estaba un poco jodido Podemos con ellos Sí, que os fue Vale Esto tiene pinta de la ballesta Ahí hay otro, creo, ¿no? Eh No muere de una flecha ¿Eso qué coño es? Hay más gente, creo, ¿no? Me planqué ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué coño? Eh Tengo otro aquí No, sí, deja morir Me ha herido Me ha herido Hay alguien aquí Me ha tocado por culo Vean ¡Hasta luego! Joder Tenía aquí los notas Un ¿Esto qué es, tío? Vale, tengo un rifle Cambio rápido de arma Para pulsa triángulo Para cambiar de forma rápido Tu arma principal Ah, perfecto, tío Vamos a curarte el brazo Perfecto, tío Voy a ir a por mi moto Corto Esto es un bate de béisbol Vamos a probar estos notas Una botella nunca viene mal Es que hay cosas Vale Otro más Este que tenía, tío Un señuelo La ballesta Habrá que mejorarla Creo yo Lo suficiente para Que haga mucho más daño Porque veo que Que mucho daño nos hace Vale, ese bicho está ahí, tío Vuelve a tu moto ¿A pata vamos a ir? Tío, tío, tío Tío, tío, pero ¿Pero cómo vamos a ir con esta peña, tío? ¿Esto qué es? Vale Vamos a abrir esto Por si acaso A ver qué hay aquí Si me viene bien Me lo llevo Bueno Yo creo que los enemigos Los zombies estos Mueren de un flechazo Pero los humanos Creo que no Engendros, tío Me hace mucha gracia Lo que le llama así Sí, compi Tú tranquilo No me fío ni un pelo, tío De que me Uf, estoy más harto Que la hostia ¿Me voy a quitar vida? Sí, hostia Tanto que me quito vida La virgen La virgen Vale Tengo que llegar a la moto Falta poco Ok, vendas Vale Maruanito, ¿qué tal? Bienvenido Este me lo voy a cargar Con el cuchillo Osotros lo sabéis, ¿no? Tiene ni puta idea De dónde se encuentra Vale, hop Madre mía Dónde le clava El cuchillo, padre Me encanta Hostia, pues ahí no está Padre, ¿no? O sí Ahí no está Lo han llevado ¿Qué tal, bro? ¿Cuándo vas a jugar Otra vez a PS3? Pues no lo sé, tío No tengo ni idea La verdad Coño ya Es que me gusta PS3 Ya, ya Me lo imagino Tío, no corre una mierda Este hombre El sprint Lo tiene perdido Hostia He tenido que disparar Ese es el campamento Del nota Tiene toda la pinta, ¿eh? Me lo he visto Lo viene a pasar mi llama Muchísimas gracias Un sitio muy grande Compegi Yo tengo que ir al campamento ¿O qué? Ah, pues mira Recompensa Busca money Coño Yo lo que tiene aquí montado, ¿no? El tinglao, padre Hola, Amany Eh, cuánto tiempo He estado Muy ocupado para darme cuenta Cabeza gacha Si trabajas te alimentan Sí, la vida de un campista Sí, la vida de un campista ¿Has leído alguna vez Zen y el arte de reparar motocicletas? No, nunca he tenido mucho tiempo Para leer libros Bien Yo tenía un taller En Fairwell Dice que todos mis mecánicos Lo leyeran Ser mecánico Requiere una gran paz mental Decía Prueba a trabajar con el estómago vacío Así te centrarás Money, quiero una moto ¿Ah, sí? No No, un momento No querrás llevarte esa ¿Por qué no? Acaba de salir del camión Algún tarugo la dejó por ahí Tirada Se ha oxidado También le han dado mucha caña El idiota que la llevaba No tenía ni puta idea ¿Ah, sí? Sí, ya te digo Está hecha un colador Acabamos de desguazar Mi bomba de gasolina Nos habría venido bien Una Vaya, tío Una bomba ¿Como esta? Oh, vaya ¿Como esta, vale? Vale, vale Cuando he dicho idiota Refería a Los idiotas que me trajeron la moto Que no la ataron correctamente Y ha ido todo el viaje Dando tumbos en la parte de atrás Hablemos Este quién es el pavo este ahora Parece que has tenido problemas Anoche atacaron los ricos Otra vez Ya han venido dos veces Dicen que os buscan a Busser y a ti En la mierda se dicen muchas cosas La gente aquí se apaña sola Pero pasan muchos días sin comida Bueno Ya sabes cómo va Hombre El lago no probé No hay muchas truchas El lago se nutre de la nieve derretida Nadie repone los peces Se acabarán tarde o temprano Madre mía Pero esa ligera complica ¿Dónde la has sacado tú? Solía cazar con mi viejo Construíamos escondites de caza Poníamos salegas debajo Y teníamos un tiro limpio Algunos inviernos teníamos tanto venado Que no podíamos comérnoslo todo No creo que fuera legal Lo del cebo No es odiar Mi viejo solo tenía una ley La constitución de los Estados Unidos Si nos diera ahora América Tierra de los libres Los homogos Tiene pinta que me lo he cargado Bueno Tuck me dijo que se ha pirado Nadie lo ha visto Mira Si encuentras su alijo Me lo traes a mí A mí Dick Si haces eso Veremos ¿Qué podemos hacer por ti? La moto La que tus hombres robaron La que han desguazado Reciclado 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 Claro Lo tendré en cuenta Bonita gorra ¿Qué? No, esta No me vuelvas a tocar Vaya, espera Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, Cop Te juro que... No ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí Cop Me gusta mucho la voz de Dick De Dickon, perdón Me encargaré de ellos Eso pensaba Vuelve con Manny Errante de la montaña Ok Vamos para allá El juego de momento Se está basando En algo lento Obviamente Me tienen que contar la historia De cómo va todo Por así decirlo Las bandas que hay Y todo ese rollo, ¿sabes? Es normal Es un normal juego Este es un juego tan grande Por así decirlo Es normal Dick, Dick Espera Quería decirte lo mucho que lo siento No, no, no lo sabía Lo juro ¿Te puedes hacer una idea De cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny Lo sé, lo sé Te lo compensaré Lo juro He montado una nueva ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé No es... Mira, estaré atento Conseguiré más piezas Te echaré un cable Lo juro ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? Sí El que me regaló mi mujer muerta ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, Dick Lo siento Quítate del medio Joder Joder Errante de la montaña Vale Mir de confianza Pero espérate para el paseo ¿Está en la motillo? Vale Derrape Mientras acelera Pulsa el círculo Para derrapar Perdida de la moto Se ha perdido la moto Y está en el fondo de un lago Por barranco La mensilidad La era de ferigua Puede usar el mapa Para recuperar La aeronómica cercana Voy Venga, vamos ¿Cómo vas? ¿Qué tal el rojo? Ya te lo dije Estaré bien Vale Voy a ir de todas formas Al puesto de enero A buscar Vendas esterilizadas Pomada Algo Sí, claro Vale Voy a salir A ver si la montaña Está despejada Poser No No Tienes quemaduras De tercer grado Quédate y descansa Vale Yo Volveré en cuanto pueda Supongo Supongo que No sé Me vendría bien Algo para el dolor Sí, sí, sí Vale Veré que puedo encontrar Vale Aquí es El puesto de enero Buscaré algo Para el brazo De conocer A este me lo cargo ¿Qué cargo más? Este que es en mi moto El capullo ese El estúpido ¿Por qué siempre me cambia, tío? No me gusta Que me cambien las armas Guardar partidas en la moto Vale Joder La moto se puede hacer de todo ¿Eh, macho? Madre de mi vida En la columna, tío Vale Por ahí arriba Había otro Pero como no está Está su puta bola Lo vamos a dejar en paz Aquí no hay nada Máximo Vale Vale Ah, amigo ¿Esto qué es? Venga ya Mamarazo Enciéndete Acálicanto Acálicanto Hay algo que hacer aquí Hacha de... Madre de mi vida Hacha de combate Padre Me gusta lo que veo Se ha ido por detrás Vamos a tallar el bicho De todos los cojones Vale No hace falta tener el cuchillo En la mano todo el rato Ahí hay algo No lo he visto ¿Para qué sirve eso? Medical mobile Se puede utilizar Sin hacer ruido Contro de los cabros Ah, amigo Ah, que te puedes esconder, tío Ah, amazing Vale, vale, vale Necesito gasofa Pues no Necesito gasofa Este coche tendrá algo, ¿no? Digo yo Yes Que bueno, tío Círculo Vale Vale Este no se puede abrir Se han ido por detrás ¿Cómo coño? Ah, vale Necesito gasolina aquí Ok Que va con gasolina Vale, vale, vale Con eso estará bien, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Joder Que necesita toda la gasolina entera, tío Madre mía Vale No, hombre, no Ay, qué pena, tío Eh Oh, tío ¿Qué coño? Venga, otro más Venga No, hombre, no Ah, vale Esto es el cuerpo a cuerpo Ok Joder, tío Me han hecho daño, tío Me cago en sus muertos A ver Vale ¿Puedo entrar ya? Ahora sí Perfecto ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido ¿Cómo estás? Uh, munición A ver si se puede abrir También se puede abrir Vale 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 Vale, muy bien Wow, hoy tweet No me envió notificación Y eso, tío Y eso, tío Qué raro, ¿no? Súper, súper raro La verdad Que no te envíe notificación Pero bueno No te preocupes Que esto estará resubido De nuevo a mi canal de YouTube ¿Vale? Salud Usar tecnología de enero Para aumentar tu salud Usar tecnología de enero Para aumentar tu resistencia Y requiere la habilidad de disparo Con concentración Obviamente vamos a meterle de salud Algo garísimo 25% de salud ¿Esto qué es? Depósito de armas No hay armas guardadas ¿Esto qué es? Vale No entonces nada Me llevo esto Sí, estás escuchándose aquí Sol Deberías haberte pirado Con tus amigos Ya ves Bienvenido a mi mundo Oh gilipollas Bienvenido a mi mundo ¿Esto qué es? Vale ¿Y aquí qué hay, tío? ¿Es que hay algo más? Ni más nada, ¿no? Hostia, no puedo Es que es bueno Qué gracioso Vale, entonces listo ya, ¿no? Aquí ni nada Nada más, ¿no? Yep Nos vamos Se puede montar la moto ¿Eh? Venga Madre mía Hay ni nada, ¿no? No Vea tú Vea tú que lo has matado, tío Sí, John Sí, John Aquí, Kou Cuando llegues a la torre Se han cargado el enlace de radio Te pagaré por arreglar Esos hombres ¿No conoces? Tengo que chapa radio Te parece algo de soja Joder, lo que sí es personal Pero no, no, no Estaban en mi campamento Parece que no les gustaban las normas Sobre robar, violar, asesinar Igual están como yo Cansados de oír tus mierdas paranoicas Y conspiranoicas, gordo Una cosa más Cuando se fueron Parece que robaron algunos fusiles automáticos Joder Lucha o huye A veces las medidas de salir corriendo Si tienes el sistema disponible Pulsar este para correr Vale Tío, no vea cómo consume la puta De esto, ¿eh? La moto no vea cómo consume Consume gasolina Vale El huevo es rollo Walking Dead Sí, más o menos He encontrado esto Para tu brazo ¿Busher? Mierda ¿Busher? ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Eh! ¡Joder! ¡Conjo! ¡Dake! Podría haberte volado la cabeza Oye, deja que te vea ese brazo, ¿vale? No, no, puedes Oye, déjame echarle un ojo ¡Yo me apaño! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dake! ¡Gracias, tío! Me pondré bien, ¿vale? Estaré bien ¡Joder! ¡Muy bien! Se han ido por patas Campamento de Copeland Vale, confianza En mi hermano Mantenerse con vida Eh... Bueno, pues A tope Muy bien Que ningún patrón te pase hambre Encargo de la historia Localiza el campamento De emboscador A la torre de radio Vale, pues Hay que ir para allá Hay que ir para allá Esto sí La moto esta Consume de gasolina, tío Que flipa, ¿eh? Consume más que mi coche, macho La virgen ¡Yuh! ¡Hostia! ¡Venga! Porraso A tomar por culo la moto Si la dejo caer En teoría No debería de consumir gasolina Pero bueno Por la inercia de la velocidad Esto es una mierda de moto, ¿eh? ¡Vale! ¿Me puedo dejar aquí? ¿Se cae? Vale Aquí está bien ¡Hostia! ¡Coño! ¡Coño! ¡Uh! ¡Se me va a partir el hacha, eh! ¡Se va a partir el hacha! ¡Oh, uh! ¡Mucha gente de aquí! ¡Oh, uh! Mierda, está muerta ¡Está muerta! ¿Dónde descanses? ¡Eh! 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 ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Vamos atrás! ¡Coveridme! ¡Retiraos! Vale No, no, no ¿Qué dices? ¡Uy! Te iba a matar, chaval A la tía esta la iba a matar, ¿eh? Creo que tengo otro por aquí, tío Y con la pistola Lo que pasa es que a la tía no lo veo Es el problemite Este está muerto Mira, tía, ¿dónde puñeto está? Pero está por ahí, ¿eh? ¿He visto algo? ¿Y eso? ¿Qué coño? ¡Fuera! ¡Fuerita, fuerita, fuerita! Vale, hay gasolina ¿Tú qué tienes? Que yo aquí no veo a nadie más Toma por el culo Vale Y nadie más, ¿no? Vamos a probar primero el mapa Ahí sigue el tío ese Que está marcado No sé si matarlo, tío Yo creo que no lo voy a matar Hostia, hijo de puta ¿Qué arma tienes tú? Vale Pues listo Ya estaría Necesitábamos esa pistola de En Call of Duty La verdad que sí Que te mata Mata de un tiro en la cabeza ¿Eh? Ojo Vale, vamos a recuperarnos Vamos a usarla Y vamos a usar Vamos a elaborar Perfecto Cogemos esto Ahora iremos a por los cadáveres Vamos a ir poco a poco Por los cadáveres Para ver Para ver qué nos pueden dar Vale Voy a coger el bate de béisbol Porque el bate de béisbol El hacha se me está rompiendo Supongo que Hostias, tío Aquí no hay un De esto de Arsenal de armas Esta no tengo munición Esto es un AK-47 Padre Me gusta ¿Qué hay más por aquí, tío? Aquí hay más Me voy a quedar con el AK-47, tío Mejor que nada Máximo Vale Hola, ¿qué tal el juego? ¿Qué tal, chupetín? Tío, el juego me está gustando mucho De momento está siendo lentito el juego ¿Vale? Es normal que sea lentito Pero Me gusta, me gusta Ahí el M7, tío Me voy a quedar con el rifle, tío Creo yo Rifle Mucho mejor Sí, porque Creo que Creo que es necesario, tío El rifle Aquí que hay Vale, tengo que darle a los generadores Esto Vale Vale Y tengo que darle a otro ¿O cómo? Aquí Vale Perfecto Ojo Por fin he comido a este bicho Pero sin picante Qué triste Tengo elección No tengo nada No tengo a dónde ir Pero suelta el arma Ojo ¿Se puede entrar En bunkers Dentro del campeonato De buscadores? ¿Sí o qué? Hostia Botaría de puta madre Un buque subterráneo Tiene que estar aquí Por el cojone, ¿no? Ah Mira Aquí es Aquí está Qué buen Gol del PSG ¿Con quién está jugando el PSG? Que no me acuerdo Vamos Vaya Elimina Esos Vale Vamos a entrar aquí A ver qué hay aquí Esperemos que haya algo guay Tío Vale Esto es De las armas Aquí no hay Interesante Tío Vaya Bunker Tiene aquí Montado Los notas ¿No? Pero vamos No hay nada ¿Sabes? Nada De nada ¿Qué? ¿Esto qué? Ah, mira O el bate de Lemunich Hostia Vaya partidazo Que ningún bate Va a ser hambre Perfecto Está bien hecho Uh Bate con pinchos Tío Lol Vale Caja de clavos Acabo de despejar La torre Vale Eh Quiero dejar Tío Armas ¿Cómo puedo dejar Rellenar munición? Eh... No No puedo dejar Armas No hay armas Guardadas Pero ¿Y cómo dejo Las armas Tío? Yo quiero dejar Armas Pero no me dejan Eh... No sé Ah, vamos a subir Un momentito ¿Qué pasa? Canel Valle Valle PSD Merece ser eliminado Por eliminar El Barcelona Hostia Vale Hay que ir ahí arriba ¿No? Eh Dick ¿Estás bien? No suenas Como siempre No, no es nada Solo he dejado Que un errante Me tenga A punta de pistola Por suerte No tenía munición Hombre Vale Joder Sí, sí, sí La dejé ir Un día de estos Dick Ese código tuyo Te va a matar Pues seguramente Iba a dar ¿Para cuándo un directo De custom map? Pues pronto tío Ya que puedo hacer Directo con doble PC Pronto, espero Joder Qué subida Vale A ver ¿De qué cojones Habla Buser? Tenías razón Hay alguien En el monte Veo humo De una hoguera Hostia puta Sabía que había oído algo ¿Dónde están? Voy a ir para allá No Joder Buser Tienes que dejar Que se te cure el brazo Para poder largarnos De aquí Me encargo yo Mierda Mira Es que Me estoy volviendo loco Aquí Dick Tú Intenta quedarte despierto Por si aparecen Corto Tengo todo al máximo No puedo Elaborar Elaborar Vale Chatarra Vale Bueno Te dan ganas de jugar Al fútbol Cuando los ves jugar En la TV Sí La verdad que sí Que me apetece mucho Jugar partidos de fútbol Hace muchísimo tiempo Que no juego Un partido de fútbol Creo que diría Que hace meses Que no juego ¿Sabes? Pero bueno Me gusta mucho La voz que le han metido Tío Al personaje Más esto La verdad Está muy bien Vale Parecían motores Con el resto Muy bien Regalamos esta vaina Que hay más por aquí ¿Aquí hay algo más? Aquí había más Vale Machete de cortacéspe Tío Yes Munición Aquí hay más cosas Todo lleno Mira gasolina Vamos a echar gasolina A la moto Tío ¿Esto qué es? Vale ¿Alguna vez intentaste Jugar fútbol De manera profesional? O sea ¿Meterse en filas De clubes de tu país Así? No Nunca Porque en esa época Lo único que quería Era Por así decirlo Disfrutar la vida Y tal ¿Sabes? O sea Sin nada De estar todo el rato Con horarios Y todo ese rollo ¿Sabes? No sé si me entiendes Tío Estas armas ¿Cómo coño Las puedo guardar Yo tío De luego? La pregunta interesante Tengo que ir primero A mi casa Y tal Vale Ya Nos vemos Vamos a coger la motoreta Y nos vamos Vámonos Madre mía La moto Es todo Terreno No sé Si iré Un momento A la casa Tío Si veía A la casa Me he desviado Mucho Y ese hombre ¿Sabes que te encontrarás? La descubriré cuando llegue Corto Senjun Acampamento de Cauta Hecho Torra de radio Presentada Y el lazo de radio Establecido Recibido Oye que no lo valores Senjun Pero Radio Oregón Libre Es la única cosa Que evita Que nos convirtamos En salvajes Es nueve comidas Prueba a pasar hambre Tres días Los patriotas Enfriendo Busman Tenía razón Se han establecido Las vías De tres Ya Que hay unos poco A ver Ese es el que va a morir Primero Están divididos ¿No? No Hostia Tía De verdad Cago La puta Madre Dime a todos Tío Me cago en la puta Tío Me acuerdo del momento triste Que me entrenaba Me dijo que por mí No podía jugar Hasta ahora Duele a veces Hostia Tío Estás lesionado A las rodillas Es la única cosa Que evita Que nos convirtamos En salvajes No La única cosa Que evita Que nos convirtamos En salvajes Es nueve comidas Completas Prueba a pasar hambre Tres días Los patriotas Hambrientos No existen Bien pues Le pido a Dios Que estés equivocado Corto Radio Regol Libre Me espera el campamento Madre Si tengo que despearlo Hasta ahí Llego Hostias Me cago en la puta Y se cepo Tío La virgen Vale Vaya cepo Chaval Me acabo de comer Tú Vaya cepo Vaya cepo Vaya cepo Vaya cepo No sé si esto es bueno Adelantando el PSL También vaya No me decepciones Tengo la puntería También en menú ¿Cuánta gente hay tío? Vale Hay uno Ahí está el otro Vale No hay nadie más Tengo que lograr Esos dos Tengo al de allí Y a este Ok ¡Vamos! Tío, un puto lobo ¿Me viene un lobo a atacarme? ¡Madre mía! Ya está Siempre, claro Servir sirve siempre Vale No vea, me han puesto fino No te preocupes, compi Esto es chatarra Elaborar No tengo más flechas ¿Puedo elaborar la otra? No Este hombre que tiene aquí El inventario está lleno, tío Qué coraje Vale A ver, el cementerio vamos a ir otro día Vale Vale Esto me viene bien ¿Me ha visto? Me ha visto, me ha visto Hijo puta Cómo golpea El bicho Vámonos No entra la moto Vámonos de aquí ya Yo quiero saber Mapa Vale Vale, yo quiero saber El mapa No, hombre, no Comentario Historias Hombre Muchas gracias, Mangel Hoy se suscribe con Prime Muchas gracias, compi Madre mía Qué grande, Mangel Sí, señor Muchas gracias Muchas gracias ¿Esto qué es? ¿Este es el mapa? No ¿El mapa dónde? Ah, esto lo yo quiero saber ¿Esto qué es? ¿Esto es el campamento? Yo no lo quiero saber Esto Nuestro campamento Vale Ah, ¿puedo hacer un viaje rápido? Hostia Esto es de puta madre Vamos Un viaje rápido del tirón Muchas gracias, Mangel Muchísimas, muchísimas gracias Un suelto muy grande Gracias por ese Prime A tope Muchas gracias Bienvenidos, compi Bienvenido, por cierto ¿Qué tal el Days Gone? Tío Me está gustando, la verdad A ver Es un juego de momento Bastante lentito Vale Pero A ver si te acuerdas de mí Si me acuerdo de ti Tú eres El del superior, ¿no? Digo yo A ver si me va a dar por mentiroso Ojo ¿Cómo coño puedo soltar armas, tío? Ese, hombre Claro, cabrón No me voy a acordar de ti Hombre, claro A ver, te digo El Days Gone, tío Está gratis Yo lo estoy jugando también Que vaya todo bien Muchas gracias, Mangel La verdad Supongo que tú Yo acabo de empezar Yo llevo una hora y media nada más jugando Tampoco llevo mucho Pero bueno Está chulo, está chulo, tío De hecho, sí es verdad Que el juego va muy lentito Se nota Esto está para guardar, ¿no? Supongo, ¿no? Dormí Uso un cártel de refugio Vale Sí, esto es para descansar Me quedo por aquí viéndote Que grande, grande Muchas gracias Oye, ¿cómo te va, tío? Por cierto Si puedes escribir así Bueno, pues Me dice cómo te va La vida Que hace un montonazo de tiempo No te veo ¿Dónde estás? Me, tío ¿Dónde andas? La verdad Que el tema de De las tormentas Este es la de feo, ¿eh? Aquí ni nada más Odio tener siempre El El inventario lleno, tío Es que es una cosa que odio De verdad Es una cosa que odio muerte Vale, pues vámonos Pedazos días, ¿eh? Metí en la uni Pero me ha salido Porque estoy trabajando ahora Hostia Estás en la universidad Jolín, el tío Que maquina eres Coño, me ha asustado El aserradero, tío Vale, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Drogado a más no poder Prepárate para el paseo Lo que hice Alerrante Capaceto de Copeland Vamos por allá Bien, tío Bien, tío Marcial se ha portado bien ¿Cómo que se ha portado bien? ¿A qué te refieres? ¿A dónde estás trabajando? Coño, estaba viendo el chat, tío Y me estrella sin querer Esto en teoría Debería gastar gasolina ¿Qué quiere que te diga, tío? Pero me la gasta la cabrona O sea, hay que matarlo, ¿no? Munición me viene bien Él me recomendó En Telefónica ¿Y a ti cómo te va? Todo bien por lo que veo Sí, trabajando, tío Ando Ando trabajando, tío Llevo ya En junio hago En junio hago dos años, tío Los federales pensaban que necesitábamos servicios sociales y limosnas para sobrevivir Les hemos demostrado que no Lo que necesitamos es fuerza de voluntad, resolución y confianza Los federales no iban a darnos nada de eso ¿Y tú? ¿Quieres nuestra confianza? Gánatela Aquí Marc Oblan Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras Genial Genial Radio Ahí está Casco plateado Propósito rojo Presente Hay que seguirlo Hay que seguirlo, eh Te viene persecución Supongo que esta paleta la habrás pasado, ¿no? Cómate en voto Vale Su moto corre más que la La mía o es merecido mía Vale En vestida En vestida con tu moto Ese tío no corre Y yo Pero la moto como corre más que la mía, tío Está todo a reventar Y como lo han visto, tío Cuidado Madre mía Más que la moto Va por el agua Es muy pesado el pavo este, ¿eh? ¿Se ha caído? Madre mía Hostias Bueno, a Cobb no le bola eso A mí tampoco me va mucho, la verdad Dame la fama a los herreros ¿Y si hubieras matado a Manny? ¿Eh? ¿Quién coño me arreglaría la moto? Lerdo de mierda Vea Hasta luego Sí, eso me lo dice Drogado más no poder Muy bien Perfecto Perfecto Hasta luego, compi Aumento de confianza ¿Qué es eso, tío? Ese ¿Tengo por aquí algún signo o algo? Pero no te prometo nada Sobre cuánto tiempo Va a seguir así Corto Madre mía Cómo hacemos rally, ¿eh? Este juego tiene pinta De ser súper largo Sí, la verdad es que sí, tío Tiene pinta de ser Bastante, bastante largo A ver, yo no tengo prisa, ¿sabes? Me estoy pasando tres juegos a la vez Este El Moonlighter Y el ¿Cómo se llama, tío? El Metro 2033 Los ve al ternando Y al toma por culo Lo que pasa es que Este, la verdad es que tenía Muchísimas ganas de jugarlo, tío El signo de interrogación ese, tío Lo he perdido Madre mía Una fosa, tío De Sí, sí El Moonlighter es la polla, tío Pues lo empecé ayer, tío Lo estuve empezando ayer Y me encanta, tío ¿Has dicho que salías al norte? Usman No ¿Sabes que no? No me iría al norte Sí, sí, lo sé Es que estoy un poco ido Es Es que no duras de tercer grado Sí Oye, ya que estás Ocúpate de Álvarez, ¿vale? Vic Es importante para ti Cuidaré de ella O sea ¿Qué es eso, tío? ¿Tú qué es? Tú aguanta, colega Cuando te curemos ese brazo Nos vamos al norte Como dijiste Eso espero He hecho de me chiquito Qué huellas Tú concéntrate en mejorar Aún tengo que currar en la moto Y tenemos que aprovisionarnos En cuanto estés curado Nos piramos ¿Todo lo has pasado en el Moonlighter? No tengo munición Buah Ah, por culo Ah, Dios Mira Espera Coño ¿Esto qué es? Munición ¿Para esto, tío? ¿Vengo yo para acá? Bueno, he venido por Algo de munición y tal Bueno, no está mal Menos nada, obviamente Sí, me lo pasé hace tiempo Y me encantó Pues yo Lo pusieron gratis Ahora Un par de meses, tío En Aquí en En el Epic Game Y digo Tío, me los quiero pasar ¿Sabes? Y así que le estoy dando caña Allí empecé Le eché dos horitas Jugando Y la verdad que me encanta, tío Eso sí Al principio El tema del control Es un poco complicadillo No sé Lo veo un poco tosco Pero está guapo, tío A mí me gustó mucho A mí me gustó mucho La verdad Me gusta mucho No había quemada Eso ya lo hablé en otro momento Vamos aquí A nadie menos Vale Más bien Se escuchan tiros, tío Ahora estoy con el Y me quiero pasar Algunos más Del plus Ya que están gratis Sí, tío Ya que te lo ponen gratis El otro candado También está chulo El army No sé qué No sé cuánto Vale Entra el cementerio Hold power Mira, pues vamos allá Ahí Coño De esto Que no se pone Vale Aquí hay algo Aquí hay algo Ah Pues mira Hostias Madre de mi vida La da con la palanca, tío Hijo de puta Vamos a matar primero Mmm Bonito ciervo ¿Está rico? ¿Eh? ¿Está rico? Hostia Está podrido, tío La carne, macho Está podridita Vale ¿Qué estamos buscando, tío? Allí hay coches Lo bueno de este juego, tío Que los enemigos No los ves, ¿sabes? Es lo que me gusta, tío Que los enemigos Se camuflan tanto, tío Que no los ves Esto es para mí Vale Otro silenciador Mandado Máximo Vale Hay que ir para allá Los mausoleos Esto no habrá nada ¿No? Botellas De la gente alcohólica Ahí tiene que haber algo Esto, creo Para allá Bote de cerca Botellas vacías Son unos alcohólicos, tío ¿Qué más rollo me da esto? Un ángel llorando Tiene que ser esto ¿Dónde los he escondido, León? Vale Esto es una pista Vale No puede ser Buser Busman ¿Me escuchas? No No te lo vas a creer He visto un puto helicóptero ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? Uno de enero Me han pasado por encima Como si no me estuviera aquí ¿Tanto tiempo? ¿Y aparece un puto helicóptero federal? Voy a seguirlos Para ver Para ver ¿Qué coño están haciendo? Eh, Dick Ten cuidado No te acerques demasiado Hasta que sepas Qué coño les hacen Y no hagas ninguna estupidez No, no haré ninguna estupidez Me vas a tocar a mí Me cago en tus muertos Me pongo muy tenso Con este juego Ahí está Y como hemos venido Me voy Vámonos Quito las luces Oye, oye, oye Espera, espera Están parando Creo que van a parar Ojo ¿Qué va de aquí, tío? Botella vacía ¿Te gustan las botellas a ti, eh? Mangel Cabrón De enero Hostias Me tengo que cargar a esta gente Vale Los soldados e investigadores de enero Llevan traje NBQ Blindado especial Y son inmunos a sus ataques Joder Madre de mi vida ¿Qué coño? ¿No puedo matarlo? What the fuck Pero no No puedo matarlo Los nota Tiene que avanzar Sin que te vean Amigo Vamos Esto es imposible De que los notas sean inmunes Vamos ¿Qué coño? Y yo que coño ¿Qué coño es? ¿Queremos cuando acabe el doctor? ¿Quién es todo lo que le haces? No lo sé Oye Oye No quiero Oye No puedo perder los créditos de las tareas ¿Estás bien? Estamos tardando la vida Ve a los matorrales Ahí no pueden Mucho tiempo ¿Te sientes bien? Oye Estas tareas Seguro que preferirías estar en las cuevas de Belna Con mierda de engendro hasta la rodilla ¿Cómo te vas? Bien ¿Qué? Hace frío, Canela Comprueba el turno de tu traje Vale, agachado, agachado No era mi turno en la lista de trabajos Fíjate al comandante Tengo pinta de comandante Nota de campo 2-0-0-0 Tras seguir a un gran grupo el movimiento De entre 500 y 600 Hemos confirmado el lugar de hibernación De los sujetos en la gruta del desierto alto Ahora designada como sitio 15 Hay huellas de pisadas Y vegetación pisoteada en la entrada Ver fotos adjuntas Que indican que el sitio lleva tiempo en uso Tiene que ser un lugar acogedor Según el sensor de movimiento instalado por el teniente O'Brien Entre 400 y 500 sujetos Han entrado en la cueva esta mañana Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento Después de las 19 horas Para acceder al interior de la cueva Y evaluarla Nota para el doctor Anderson Su teoría sobre los sujetos involucionando Hacia un comportamiento nocturno primitivo Parece cada vez más interesante Fin de licitación No, no No pillan ni el COVID Eso está claro No pillan los 400 sujetos Y estos no son engendros normales y corrientes Estos son fase 3 ¿Qué coño le pasó a ser? ¿Cómo me ves? ¿Y a preguntar si iba a estar con ese? Yo no entro Y estos sujetos no están durmiendo Y ver ¿Alguna vez ha despertado a unos hibernando? No ¿Y a un engendro hibernando? Sí, de hecho Fui uno de los supervivientes de la mina White King Dios Vi como uno despedazaba a mi colega como si pelara un plátano Estos trajes protegerán de muchas cosas Pero de ellos no La hostia, cabo Dios lo... Lo siento Esa misión estaba destinada al fracaso Y por eso No vamos a entrar ahí ¿Cree que si selláramos esta cueva podríamos, no sé Diezmar su número? No sé, cabo Vuelve a tu moto ¿Quién es hambre ya? Yo sí No puede ser Hostia, tío ¡Qué putada! No tendré que hacerlo de nuevo, ¿no? Me cago un submuerto Vale Joder, tío No me había dado cuenta de esa persona atrás Mía, ¿eh? No me hubo ¡Alright! Pues mira A ver A ver Ahí no es ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, primo! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale, pues hay un helicóptero, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! Muy bien Está bien Los fines y los medios Los medios que la gente se toma Buscando a Nero Objetivo Nero El núcleo de emergencias y respuesta operativa ¿Qué están haciendo aquí fuera? Muy bien ¡Oh, mira! Recibida la versión Flecha de residuo Flecha de residuo Las flechas de residuo hacen que los enemigos se enfrenten entre ellos Usala para sembrar el caos Está muy bien eso Lo que... Pero yo creo que me voy a ir ya De aquí No apuntadolidad Tengo muy poca gasolina, ¿eh? ¡Madre mía la moto, tío! Vale, está vivo, Luzer Está vivo ¿Qué estás diciendo? Fuimos allí Lo habían arrasado todo All the help No, ya lo sé Pero he oído que... Entré donde estaba, Nick Espera ¿Te acercaste a ellos? ¿Qué co... Tú escúchame Hablaba por mi grande Decían algo de un tío llamado O'Brien Nick No Sin gasofa Vale, a ver aquí... Creo que has parado He parado, he parado, tío He parado básicamente porque tenía que trabajar, ¿sabes? Radio Oregón Libre La verdad Os hará libres El comienzo del infierno Que es ahora nuestra vida No pilló por sorpresa a nadie que me escuchara Cuando todo se fue a la mierda Y yo Fui uno de los pocos A la mayoría de los que hablaron contra los federales Bueno, no les fue tan bien Los cementerios están llenos de mártires De los que denunciaron sus patrañas y mentiras Cuando las vieron Lo sé Porque vinieron a por mí Empecé con Radio Oregón Libre Semanas antes de que cayera los federales Emitía desde una furgoneta Iba de ciudad en ciudad Antes de que los coches arrascaran las carreteras Y destruyeran los puentes Intentando en vano parar a los engendros Aquí Mark Copland Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras No, Cope Los cementerios están llenos de engendros No de mártires Y estabas en movimiento Porque si alguien hubiese encontrado Ya habrá tiempo Bueno, ya veré Ya veré si lo hago No, tío La verdad que estaba Que cuando entré y te conocí allí La verdad que estaba muy desmotivado, tío Y no tenía Nada de ganas A ver Me manda habilidades Es Cuatro Cuatro niveles de habilidad Tres puntos de habilidad Vitalidad Combat a distancia Supervivencia Tres puntos Esto que es Muy detallista Aumenta el tiempo Se muestran los iconos Se muestran las plantas En el minimapa Da la posibilidad de recuperar Algunas de las flechas Disparadas en tu ballesta Vale De aquí ¿Qué me dan? Disparo con concentración Mueve a punto Con un arma a distancia Con mayor precisión Y Círculo vicioso Capacidad de construir un ataque Cuerpo a cuerpo Con un ataque a distancia Para infelir Un daño enorme Y esto Mata enemigos menores Tras escapar de un forcejeo Capacidad de reparar Más cuerpo a cuerpo Con chatarra Y Mejor la recuperación inicial Y la recuperación De los cócteres De De los cócteres De resistencia Pues pues tampoco Es que me llame Mucha atención Ninguno La verdad Me llama más Esto La verdad Vale Eso Y Voy a también Adquirir esto Tío Nivel de habilidad 2 disponible Vista de águila Aumenta el alcance De la visión De supervivencia Generalmente Olvidar Moverse o caer Capacidad de reunir El doble de plantas A recolectarla Hostia pues mira A ver esto Que me da Cuando esté con concentración El arma De resistencia De más potencia Reduce el tiempo De reducción De la concentración Mediar la recuperación Inicial De reducción De los cócteres De concentración Tampoco me llama mucho Aumenta el daño De las armas Cuerpo a cuerpo Fabricadas Y de las encontradas Esto está bien Regenera resistencia Por cada muerte Cuerpo a cuerpo Se pueden realizar Combos malargo Con armas Cuerpo a cuerpo Tampoco de Perfecto Uy ya empecé A verme Una serie tuya Si o que Manuel Cual Sorpréndeme Vale Vamos por la moto Tío Pero la moto Tiene más o menos Gasolina Que Me cachin Dios 16% De gasolina Y me quedan Dos kilómetros Y el pavo Este Tío Que coño Hostia Yo Suelta 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 Coño ¿Dónde está Los dos Tío Me cago En la puta Madre Tío Hijo Hijo puta Que no muere Tío Otra vez Me cago La madre Que me parió Pero Pero ¿Cuántos perros Hay aquí? Me cago En la puta Madre Tío Que me van a matar Los capullos Estos Los perros De los cojones Tío Tío Sigue vivo El culo Ya Coño Si no hijo Tranquilo Joder Joder Tío Hijo de fruta Estaba aburrido Oye por la noche Empecé a buscar en tu canal Y encontré un Rock to goal De balista Y empecé Y voy a poner El cuarto episodio Que grande Que grande Me alegro Me alegro Que te guste Tío Me alegro Pues tienes varios Rock to goal En el canal Pero si estás aburridillo Y tienes ganas de verlo Pues tienes varios Oye En serio Esta peña Me Vamos Pensaba que eran dos Y eran trescientos ¿Sabes? Cuatro perros Hijo de puta Los perros cabrones Mal parío Esto es una mini H Yo no quiero mini H Munición de pistola Onda que yo tengo Mucha munición ¿Sabes? Si hace un mes o menos Me olvidé el cuchillo balístico Jajaja Que bueno Y también tiene Rock to goal En Modern Warfare 3 Te lo recomiendo Que son muy buenos La verdad Y pronto Subiré uno Un nuevo Rock to goal De Black Ops 4 Vámonos dos cagando leche De aquí ya O que no vea Tiene más o menos gasolina Esto que vamos 12% de gasolina Chaval Así no vamos a ningún lado ¿Esto qué es? Vale Aquí hay algo Una plantita Elaborar Perfecto Vale Modern Warfare 3 Juegazo Hombre Por supuesto Eso Vamos Son un pedazo de juego Y los demás tonterías Vale Ojo que me va a llover Aquí Venga Que mi coche Mi coche Con la reserva Hace 100 kilómetros No me jodas Tengo que parar Tío Porque aquí hay Lo importante seguro Ahora veis Un bicheo De zombie De los huevos Munición Bendita locura Vale Venga Vámonos Pero habéis visto eso Y sin gasolina Te quiere ya ¿Pero habéis visto la de Peña ¿Ya hay allí? Madre mía O no hay zombies ahí Chaval Necesito gasolina Mod off Y para casa Oh Bendiciones Y recuperar Y recuperar el mundo Pero eso no va a pasar No durete ni guardia Y no vayáis corriendo a sus brazos Pensando que os van a salvar el culo Cualquier hombre honrado de uniforme Murió hace dos años Uff De verdad He visto el cielo Chavales Aquí Mark Copland Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras Dios No quieren reclamar una mierda Venga nos vemos primo Oye corre un poquito esto ¿No? Oye esto Ah que tengo que arreglar la moto Vale vale Espérate Me voy a alejar Todo lo posible De estos bichos Me cago en la puta Tío Me cago en Dios Vaya precisión Tiene el nota ¿No? ¿Dónde está el frango tirado? Está allí El francotirador Me llaman a mí ¿Y mi moto tío? Mi moto Aquí está Vale Reparar moto ¿Cómo coño la reparo? No ¿Cómo la reparo tío? Ah mira está aquí Vale Vale Ah vale Es que me tengo que agachar Ahora sí Ahora sí zumba esto padre Vale vamos a coger El hombre este Que he matado yo aquí Un segundito Esto viene bien siempre ¿Dónde está el hombre este Muerto aquí? Ahí está Pero no ha soltado nada ¿No? No Maldita sea 800 caballos de potencia Tiene esto ahora Padre Vamos por aquí ¿No cabe por aquí? ¿O tengo que empujar? Hola ¿En serio no me deja salir de ahí tío? Madre mía Vale Sí Tengo que empujar Vale Me mando de Madre mía La luz La valleta Nada más La valleta Bien Ponga presión Vale Perfecto Bajo una flecha Esto por aquí Vamos a abrir esto Me gusta usar la valleta tío Es silenciosa Los bajas que quitan muy poco daño En mi opinión La verdad Se tiene que empujar Por aquí El coche Sí Tengo que empujar por aquí Vale Madre mía Ni Valentino Ross Se utiliza la moto Igual que yo Tiene pinta tío El generador Esto necesita gasolina Pero antes de nada Subimos Cortamos esta mierda Porque esto me ha hecho Que viniesen zombies Y me hiciesen ruido Así que corto esto Corto también esto Ahí está Ahora necesito Gasolina Mira Gasolina Aquí Vale Eso también Hay que echarlo entero Hay que echar depósito entero Y ahora Se lo echamos a la mía Un poquito para ti Otro poquito para mí Ya está Listo Botoncito Y Dentro Vale Cuadro de fusiles Necesitas fusiles Pueden encontrar el repuesto Buscando en el puesto De control de enero Todos los fusiles Están rotos Tiene pinta que sí Y los fusiles Están en No veo los fusiles Aquí hay algo Sí Vamos a abrir esto Un momentito Es que ya que estamos aquí Tío Aprovecho ¿Sabes? Aprovecho Y conseguimos más cosillas ¿Sabes? Nunca está de más Todo al máximo Una caja de clavo Lo de fusiles Está por aquí ¿No? ¿Esto qué es? Danger Pues no sé Donde puñeta está Ahí hay más gasolina Ah, coño Aquí, tío Madre mía No lo he visto Me he quedado ciego ¿Cómo coño Voy a conseguir Un fusil? No, no Voy bien Esto ha cortado ¿Dónde coño? Esto es madera Lo doy aparte también Porque me viene también bien Vale Hay que pensar Hay que pensar Hay que pensar Vida útil Vamos a cambiárnosla Mira a ver El círculo azul Del mapa ¿Círculo azul? Ah, coño Vale Hostia puta Vale Vamos a echar un ojo Vale ¿Dónde? Vale, tío No me das cuenta Controlado Por aquí Por allá Madre mía Madre mía Vale Vale Buena, buena Muchas gracias Compi Es verdad No me he dado cuenta Tío De eso Del círculo Genial Ahora sí Joder Me los va a echar A todos encima Allá Vamos Oh, mira Qué bueno De puta madre Vale Qué mejoro Tío La salud Resistencia Me ha subido La salud Vale ¿Qué hay aquí? Esto no da a ningún lado Vale 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 El depósito de armas Tío Nunca lo voy a entender No sé dónde Cómo puedo dejar las armas ¿Sabes? Pero bueno Se van a quedar ahí Ahí se quedan los bichos A tomar por culo Vale Muy bien Comprándolas Se guardan ahí Ah Que tengo que comprarlas Ok 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 Hostia Eso Eso es grande En ese sitio Tiene que haber cositas Interesantes por ahí Coño Hostia No he visto la piedra La madre Que me parió Ahora vamos a llegar aquí ya Y a las 10 y 10 ya chaval Uf Vamos a dejar aquí el directo Vamos a llegar a esa parte Madre mía ¿Qué ha pasado aquí? Madre Uy un ciervo ¿Por dónde debe tirar tío? Aquí hay un camino Un puentecillo Vamos a llegar por aquí Lo antes posible Vamos allá Vamos a ir Por aquí Madre mía Como hago de rap Padre Como de rap Estamos ya cerca de aquí Ahí fuera Solo hay errantes Y despalijadores Asesinos Coño Hostias Uf Coño Que es enemigo El puesto este Hostias El primero que se acerca Le doy Mi moto la deja ¿Eh? ¿Dónde están? Cobertura Tío Con la cara que tiene De verdad Que precisión tengo ¿Por qué tengo tan buena previsión? ¿Qué está arriba? Pues te voy a matar A puños ¿Quién coño está hablándome tío? Buena habrá directo En teoría Sí Uh mira Que cosillas ¿Quién coño me está hablando tío? Te veo Gilipollas Ah por culo Me gusta matar a las chicas Pero Mañana sí chicos Mañana sí va a hablar El directo de nuevo Pero mañana va a haber De Carlos Dutti Un poquito de Carlos Dutti Nunca viene mal Pues tío Yo pensaba que esto Era una zona Normal y corriente Y al final Era un puesto Por así decirlo Avanzado ¿Sabes? ¡Hombre! Tranquilo 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 hombre Venga usted Compañero Aquí el hombre No iba a morir Esto que es gasolina Vale Aquí tampoco hay mucha Mucha gran cosa Para Vale Vamos con la moto ya Vamos con la motillo Y vamos a terminar Ya el directo Tío Que me voy a pegar aquí 300 años En llegar al sitio Que me enreo Este juego hace que te enrees Un montón Tío Te encuentras cada cosa Tal y cual Y se ve Por un campamento Pues los mato a todos Y a tomar por culo Y al final Me dan las tantas Y ceno tarde Y todo ese rollo Lo que siempre me pasa Yuhu Uh Vaya Vaya lagreazo Ha pegado Buenas Buenas paisajes La verdad Llevo dos horas y media Jugando aquí Por mi me pegaría Más tipo jugando Pero no puede ser Mañana me tengo que levantar Temprano para trabajar No sé Al final me voy a quedar Sin gasolina Otra vez Pero tú Lo estoy viendo venir Pero me gusta tío Me está gustando mucho Me pone envenenso Que haya cosas en el mapa Y no lo puedas coger Mentor limitado Eso me da mucho coraje Tío Yo también pienso lo mismo Tío Pienso lo mismo que tú Tío Me da mucho coraje Que haya un montón de cosas Para coger Y no puedas Porque tengas Por así decirlo Un inventario Que a la vez Soy un chico farmer Sí, yo también Yo tengo el síndrome De Dios en ese Tío Yo en Fallout Soy igual Yo cojo todo en Fallout Y este juego Más o menos Me hace parecer lo mismo Pero no me hace lo parecer Porque No sé La mochila la veo yo Un poco pequeña Tío Porque puedes coger Muy, muy poquitas cosas ¿Sabes? Vamos por aquí Ya está Perfecto A ver que me cuentan Por aquí Lo bueno es que Le puedes meter Una mochila a la moto Y así cogen más cosas Hostia Pues esto de puta madre Vamos para allá Vamos para allá Vale Literalmente Todos tenemos hambre Pero esto tiene que hacerse Aunque cueste un puñetero Año entero Tampoco es que tengamos Otra cosa que hacer ¿No? Espera No he acabado Ya tomado por culo Joder Joder Igual él sí Estás mirando No sé Estoy esperando A ver si espabilas Joder Quietos ¿Has localizado a León? Sí Ojo Ojo Esta mujer es la que mando ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo hace que no me traes a nadie? La gente que queda en la mierda No es gente que quieres que traiga Dos más han caído Por cierto Vuelve ya al trabajo Que no te lo diga No es mi problema ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema Uf Eso sí es verdad Te lo dije Os buscaremos suministros Pero no nos uniremos al campamento Recuérdale a mi memoria de vieja ¿Por qué no? Porque es perder el tiempo Mira que eres optimista ¿Y Busser? Dijo que iba al campamento de Coughlan A conseguir algo de pescado No estarás confabulado con Cough ¿No? ¿Vides cerca de él? Ni cerca ni lejos Oye mira No soy la parienta de Busser Madre mía No hay gente muerta ahí padre Joder ¿Esta pierda arde día y noche? Con hombres como tú Haciendo su trabajo Hay muchos cadáveres de engendro por ahí Claro que sí Usad más gasolina Más rápido Menos gases Como si tuviéramos de sobra Cuando se acabe ¿Qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Pis y saliva? Bueno ¿Qué coño está pasando? No salen las cuentas Falta comida y munición Dios ¿Quién estaba de guardia anoche? Willer Hoy dobla la guardia Esto ya empieza a tocarme el sueño Hecho Qué grande la tía ¿Vos vemos en el paraíso? Es lo que decía Esto es como una prisión Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos ¿Sabes por qué? Ni idea ¿Por qué es lo que somos? El circo de engendros Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos El resto está aquí Esperando que los alimenten, los proteja y les mantenga cómodos Para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo Tú Vuelve al trabajo No me hagas ir a por Cyrus Putos vagos de mierda Que hagan el capullo en su tiempo libre De día Es mi tiempo Por Dios Dirigir esto es como dirigir una... Estaba ocupada esa mujer No recuerdo lo que me dijiste ¿Eras que... ¿Qué eras? ¿Alcaide o algo así? No tenía tanto poder Era supervisora del pabellón femenino Pareces del tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath cerca de Smolt? Tuve mis movidas pero nunca estuve en Klamath Tengo trabajo para ti Larsen estaba afuera ayer Pasó por Merion Forks Y dijo que vio a alguien Parecía una... Hasta otro día que me ha dado bien Muchas gracias más, eh, tío Un solito muy grande Un placer Y muchísimas gracias por ese prime, tío Un abrazo Cuídate Muy bien Quiero el resto de mis créditos Por Leon Tú tráeme más cuerpos calientes Y te den todos los que puedas gastar Voy a ver a Willis Alguien se va a pasar la noche en Cernal Tío, te ha de pegarle al pobre, coño ¿Cómo? ¿Puedo guardar partida? Sí Bueno, chavales Pues aquí termina el directo Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias por estar aquí Acompañándome En esta increíble historia, la verdad De Days Gone De verdad, muchísimas gracias a todos Nos vemos por supuesto mañana Más y mejor aquí como siempre En mi canal de Twitch Besos Y que tengáis un bonito miércoles Miércoles Con lo que queda Chao